Estamos hoy terminando algunas importantísimas obras en cuanto a caminería rural acá en el sector de influencia de la ciudad de Rivera, lo que estamos hablando es Camino Sausal, o conocido como Camino de la Diligencia, Camino a Curtiseiras, asfaltando todos esos caminos, en el Camino Sausal, el de la Diligencia en particular, hicimos al kilómetro de asfalto que ya le habíamos hecho en el año 2015, ahora le agregamos 3,7 kilómetros más, o sea que prácticamente hasta la subida de la diligencia está todo asfaltado, después se está haciendo ahora en estos días un mantenimiento en los 5 kilómetros 300 restantes que quedan hasta la línea divisoria, también se está asfaltando, se había asfaltado desde Santa Teresa hasta la vía férrea, quien va para Curtiseiras, y ahora se asfaltaron 2 kilómetros 300 más desde vía férrea hasta pasando la escuela 40, y ya se empezó el otro tramo que es desde la escuela 40 hasta ruta 5, aparte de que también se asfaltó con carpeta asfáltica, digamos los accesos oeste que le llamamos nosotros a la ciudad de Tranqueras, digamos desde el puente del Balneario hasta la ruta 30, que es un kilómetro 100, en una inversión que superó los 25, 26 millones de pesos, y que bueno, estamos terminando ahora, ahora quedan detalles de señalización, y ya se estaría terminando, y ya estamos pensando en los nuevos proyectos para el 2017, entre los cuales incluimos la recuperación del camino a la cárcel departamental, que son casi 4 kilómetros, y los accesos este a la ciudad de Tranqueras, digamos desde la rotonda hasta el bulevar de acceso allí hasta 18 de julio, que también es como un kilómetro, y estamos planificando alguna otra obra más que, digamos como el camino a las Tunitas, y si hay alguna cosa más que va a depender un poco de los fondos, aparte de terminar lo que yo te decía, que es un camino que ya se empezó, el de la escuela 40 a la ruta 5, que también es una inversión para el 2017, que va a superar los 24, 25 millones de pesos, específicamente en el rubro de cambio de pavimento, de caminería rural en el departamento de Rivera. Ese es un programa que ya se viene haciendo hace como 3 años, y ya vamos como en 30 y algo de kilómetros de caminería rural de Tosca, que lo estamos pasando a asfalto. ¿Estas obras son financiadas a través del Fondo de Desarrollo del Interior? No, estas obras son financiadas parcialmente por lo que la gente conoce como el famoso impuesto al patrimonio, que puso el Gobierno Nacional hace unos años, con una contrapartida importante de la Intendencia, es del 30%, tiene que poner la Intendencia, y son los montos que nosotros estamos trabajando desde el 2014 con eso, y ahí se hizo el Camino a los Lagos, se hizo todo el Camino a Piedra Furada, a Villa Sara, bueno, la primera etapa de Camino a Curtice Aires. Después estamos trabajando, una fuerte inversión ahora en estos días en Tranqueras, con esa obra que yo les decía, los accesos oeste, estamos ahora recuperando todo el Boulevard de las Américas, desde el balneario hasta la planta urbana, y estamos recuperando, haciendo a nuevo toda la calle San Martín, entre Abramo y la escuela, son unas cuatro cuadras, se recuperó toda la base, se está recuperando toda la base, se va a hacer asfalto nuevo, y también se empezó a trabajar en la calle 25 Agosto, que tenía algunos problemas de humedad, unas tres cuadras que también se están recuperando, esta semana aspiraríamos a que quedara pronto, gracias. Gracias.